Bienvenidos a VoxCoffee, soy Roberto, el día de hoy les traigo un what-up de los libros que leí en el mes de abril. En el mes de abril leí el libro de Mecánica del Corazón, de Mathias Bercio, que ahora se produce así. Bueno, ya tengo la señal del libro abajo en la descripción, les estaré anotando la descripción del link para que pase el video de la reseña de Mecánica del Corazón. Se trata de un chico llamado Jack que le hace con el corazón congelado y se lo cambia por uno de los tic tacs. Pero la notora encargada de cuidarlo le pone tres reglas. La primera regla dice, no toques el amor del corazón. La segunda regla es, no mira tu colera. Y la tercera regla es, no te la mueves. De esta tercera regla, el arrompe, ya que se enamora de una pequeña cantante. Una jovencita que canta de su misma edad. Y esto hace que él sea una aventura estilo psicogéutica, colocando a personas. Y toda una aventura por conseguir el amor de la pequeña cantante. Un buen libro, súper corto. Se lo recomiendo mucho. Me hace de tierno, tierno y romántico a la vez. Se lo recomiendo. El próximo libro que leí fue, lo que fue de ella. De Getting Forma. Este libro es la continuación de Si Decido Quedarme. Cuenta la historia después de tres años que pasó el accidente. Ella logró viajar a Julian a estudiar. Y dejar a Edward sin ninguna explicación. Al viajar, se mueve un avión de chela famosa. Igual que Edward se mueve jugar con la superestrella. El Subaru de Rock. Y está la larga de la perspectiva de Addams. Una historia completamente diferente. Donde uno se mete en el personaje. Incluyendo que ella sabe la verdadera razón por la que mía se fue en Ciencia. Y... Todo esto se narra en un solo día. Esto ya se va a hacer en un solo día. Cuando se le encuentra a ella y comienza a conversar. El próximo libro. Mejor. Que en la primera parte, Si Decido Quedarme. Porque estaba al lado de Moradas. Y le da un toque diferente al libro. La próxima novela que leí fue un hito de corazón. De curiosamente el doctor panameño. Ramón José Camora. Es un libro recomendado. Se trata de un señor llamado Don Julio. Que sufrió un accidente. Y está al lado de un hospital público. Cosa que si él estuviera despierto. No fuera de su decisión. Ya que él llegando al hospital público. Al despertar. Al comenzar. A dar sus varias condiciones. De por el joven pro. Querer lo que él quiere. Eh... Incluso. Estaba solo. Por lo que no sabía. Que es la... La compañera de la habitación. Es una niña. Que sufre de un sistema. Llamada Mercedes. Que le... Que curiosamente la reconoceremos por Mechi. Y ella. Le cambia la perspectiva de vida. A Don Julio. Esta historia está narrada. Todo en un hospital. En un hospital. Una historia supertiana. Incluso. Cuando llegue a tu localidad. Le sacó un águima. Un buenísimo libro. Se lo recomiendo. Muchísimo. Ya que le gustará. Y porque es un autor palameño. Leí. Fue. Merce Rudder. De Jay Nashler. Este libro. Es un libro. Tilo Estión. Es un libro que se trata. De un muchacho. Que. Es despertado. Desperto. Es en una caja. Y al abrirse. Se cuenta de donde los jóvenes. Pero. El tiene algo. Quien no olvida. Ni su nombre. Ni su vida. Ni quien es. El llega con muchas preguntas. Nadie. Como los jóvenes que están ahí. Pasando por lo mismo. Pero. En el área. Se divide. En diferentes. Trabajos. Se divide. Para que cada uno. Tenga. Que hacer. Y como sobrevivir. En el área. El área. Tiene algo peculiar. Están. Están dudando por un grandes muros. Y eso. Un grandes muros. Formar un. Enorme. Laberinto. Este laberinto. En la noche. Se cerra la puerta. Solta. Solta dudas. Que hace. Escrituras. Que algunos. Muchos de los que conocen. Están en el área. No lo conocen. Solamente lo conocen. Los corredores. Que son los cargados. Todos los días. Diarios. Corren. Cada. Cada. Quina. Cada. Hubo. De laberinto. Y estudiarlo. Para ya la respuesta. De la salida. De este laberinto. Bien. Este mismo trayecto de acción. Incluso. Después que aparece. Se toma. Toma. Comienza a romper muchas reglas. Hace cosas que. Nadie. Ni siquiera un corredor. Había hecho. En los dos. O tres años. Que llevan ahí. Incluso. Al día siguiente. Que toma. Llega. Llega. La última. Que es una muchacha. Una chica. La primera chica. En el grupo. Y hace una nota. Que dice. Ella será la última. Y a partir de ahí. Se forma. Un caos total. Dentro del área. Que mucho. Hasta. La. Y división. De los grupos. Descursando. A Tomás. Y a Teresa. De ser los constantes. De los caos. Que ocurren. Dentro del área. Un buenísimo libro. Incluso. Cuando llega al final. Que sabe. La continuación del libro. Que también. Leeré muy pronto. Para saber. Que continúa. Esta película. Tiene. Película. Lamentablemente. Vi la película. Dos veces. Antes. Leeré. Así que leí. Leeré. 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 De verdad. Que bueno. Que leeré. Porque está. Buenísimo. Y entendí. Muchísimo. De verdad. Por hoy. Tengo a ocupar. Para hacerme corto. Me iré. A más. A sólo. Cuatro libros. Para el mes de mayo. Leeré. Solamente. Una. un libro moderno. Loto hace lectura clásica. En vez de mayo voy a dedicarme a lectura clásica. No le diré nada. Tengo una sorpresa para que en el próximo webpap no haya descripción de alguna lectura clásica. Quiero leer lectura clásica porque es la base, como inició la literatura. Siempre lo he dicho. Cuando uno inició leyendo un clásico de muchas páginas, ya uno terminó por adaptarse a la saga, a los libros que hay ahora, porque ahora existe lo que sería el gusto de hacer de libros literarios. Así que bueno, este es todo mi video por hoy. Espero que me guste mucho que comente. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!